buenos días por aquí como están ya estamos acá en barcelona instalados preparándonos para esta noche que es el show aquí en barcelona estamos caminando creo que por el barrio del rabal para ir a comer algo y luego la tarde ya pues nada descansamos un poco y nos vamos al teatro que me encantaría que lo conocieran conmigo que el teatro victoria donde nos vamos a presentar esta noche genial se ve ese teatro bien bonito teatro grande como de mil y pico personas ya los días se los presentaré propiamente dentro del teatro y toda la cosa nada bueno y caminando por barcelona que está el equipo está mi mamá sandra atrás y de producir sar en front of me y aquí está barcelona miren qué bonito las calles citas estos callejones de por acá aquí no están pintando una paloma un momento dado negrita saludos como te sientes en barcelona como te tratan insegura me meto me meto si el tiempo pero no me no porque es que no es que hay que tener cuidado con la vía mira contado de la mentira contado de la mentira y bueno ese drama de ahí esta es una de las lugares turísticos de los que más me gusta acá de barcelona que es la rambla que me gusta de día me gusta de día recomendar datos que doy datos todo de noche se ponen un poquito creepy pero de día es que los balcones los árboles al lado de la del boulevard los edificios muy cool la verdad pero de día repito acá vamos a comer un lugar que se llama el nacional que queda aquí en plena rambla al final de la rambla paseo gracia que está víctor que fue que nos trajo que es el hombre en la ruta culinaria de españa y nos lugar trajo este lugar que lo que quiero es mostrarlo miren qué bonito es se llama el nacional y era una lo que llama aquí en españa una nave un hangar que estaba desalojado y bueno se juntó una sociedad de personas para armar estos restaurantes cada uno es un restaurante aparte no entonces de pescado de carnes de arroces luego postres ta 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 tu sabes pero el lugar es súper bonito esto no es publicidad porque mucha gente que cuando uno está haciendo este tipo de recomendaciones ah esto es publicidad no esto no es publicidad esto es una recomendación a mi nadie me invitó a comer para acá yo pagué mi cuenta ni nadie estaba esperando que yo llegara era simplemente recomendarlo si vienen aquí a barcelona como george pop se trata justamente de eso de recomendar cosas de que la gente vea un poquito más quizás ustedes alguna vez lo visitaron o tuvieron tanto tiempo para quedarse o a lo mejor lo visitaron hace muchos años o no lo han visitado si es así pues les recomiendo este sitio que vengan a comer que vengan a probar los platillos son increíbles la comida está deliciosa y el lugar es mágico de verdad muy muy bonito así que punto positivo y nada nos vemos en el teatro en lo que llegamos ok bueno ya estamos aquí en el teatro teatro victoria teatro victoria teatro victoria aquí en barcelona el teatro que vamos a estar esta noche gracias a toda mi gente de cataluña de barcelona los que viven aquí los que no viven aquí los que son de aquí los que no son de aquí por agotar todas estas sillas todas estas butacas esta noche y me han escrito por redes sociales quiero decírtelo aquí en frente de la audiencia me escriben me gusta la negra me gusta tu negra yo le digo ya no es mía así que tú que fuera no soy tú bueno pero ni que fuera la esclavitud ah bueno me dicen este me gusta tu negra me gusta me gusta esa piel que morenaza mira yo harry y me la presentas no te la presento la negra triunfando triunfando por europa que te pasa y por América del Norte tipo no mi cambio me dispensa bueno ajá vámonos vamos a poner la pila dale pues ya después les presento lo que es este teatro si, si. esto es para el frío ¡Ya! Reina del Carnaval Ciudad Bolivar 1600 La época de la colonización No me he llegado a Colón No me he llegado a Colón Bueno Vamos a poner las pilas Y ya después ven Este, el final del show Ok Y por supuesto La alegrita del sabor Sofía Vamos a tomar la foto Porque es el momento Que es de revisarlo Vamos a tomar la foto Vamos a poner el flash Pues tú tú y yo tú y yo tú tú ¿Dónde está la vida? Para contener a la niña Me he llegado a la niña Pero no, 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 no Vamos a tomar la foto Aquí estamos losledgeitos El falando de zona ¡Cifra! 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 Gracias por ver el video.